bueno hola a todos estamos en un nuevo vídeo vamos a hacer la ilustración del 8 de octubre del into ver que es la palabra estrella estar así que nada como siempre tenéis aquí arriba el enlace a la camiseta lo podéis conseguir ahí o abajo en la descripción también así que nada vamos a empezar vamos a hacer una estrella un poco un poco deforme con el illustrator vamos a hacer unas líneas ahí nos vale color amarillo y ahora vamos a poner un poco de sombra las estrellas no suelen tener sombra posición estrellas pero a esta sí que se lo vamos a poner ahora qué tal queda vamos a poner solo por aquí también vale y ahí tendríamos nuestra nuestra estrella para ponerla ahora en las camisetas os recuerdo que abajo en la descripción tenéis el enlace para conseguir la camiseta y nada nos vemos en el próximo vídeo vamos a ver